...algo muy importante, que es que ella también se sentía con la obligación de tener que explicar por qué estaba tan delgada. Y el bullying que recibió... El bullying y que además siguió recibiendo después del video. Vanessa, gracias y lo que necesiten, cuente con nosotros, ¿eh? No, te quería comentar, no, de nada, te quería comentar que hubo gente que se acercó por Instagram diciendo que se puede hablar con la Superintendencia de Seguros Médicos de España. Pero yo no sé si este hombre está trabajando como... No, pero es una manera de seguir el tema. Es una punta. Vanessa, gracias, exacto, es una punta. Vanessa de Católico, María Valenzuela. Quiero ir sobre esto que decía Pampito, María, antes de terminar la charla contigo. Y te repito lo mismo que le dije a Vanessa, contás con nosotros para lo que necesites. Hablás con la producción y tenés cámara. Gracias. Uno está acostumbrado a la discriminación por sobrepeso. Pero vos contaste de entrada la discriminación por delgadez. Sí, monstruo, fantasma. Terrible. Estás espantosa. Las barbaridades. Es más, mirá lo que te digo. Después de mi posteo de ayer, una persona, una mujer, escribe, pero si el comedor te quedó divino... Lo vi, lo vi, lo vi. Si el comedor te quedó divino... ¿Se creen chistosos? Yo no lo podía creer. No, son malos. ¿Para qué querés comer? En otro momento, yo como mi vieja, Lucía y de Tiralongo, la puteaba primero y después la bloqueaba. Ayer directamente la bloqueé. No la puteé. No perdí un segundo de mi energía. Y está muy bien. Y otra que me dice, María, también fumas mucho. Y yo dije, ¿qué tiene que ver el culo con la autopista? Te quiero. Si estoy hablando de mi delgadez y mi dentadura, y ahora me salís con el cigarro. Y una delgadez que vos no buscaste, además. La gente está... No, pero y si la buscó. Por eso. Que no la buscó, pobre. Claro, pero por eso. No, nadie busca ni la gordura ni... No, pero por ahí buscaste una delgadez sana. Bueno, está bueno hablarlo porque siempre hablamos de... Yo esquivo el espejo. Claro, claro. ¿Se entiende?